...de que alguien nos eche a la mierda aquí. Preparados, en sus marcas, hagámoslo. Calle pública no revelada. Lo que estamos haciendo son carreras prohibidas. Hay gente que ha muerto haciéndolo. Si terminas lastimando a alguien aquí, te acusarán de homicidio culposo y te encerrarán por mucho tiempo. El hecho de que nosotros seamos tontos no significa que tú lo seas también. Así que no hagas en tu casa nada de lo que hacemos aquí. La ciudad de Oklahoma tiene los autos de carretera más rápidos del país. En esta ciudad las carreras callejeras son nuestra droga. Adelante viejo, pasa ese Porsche. Es extremadamente milagroso. Ridículamente costoso. La preparación para esta carrera me costó 10 mil dólares. Y altamente ilegal. Atención todas las unidades. Tiene que subirse al remolque ahora mismo. Apágalas, apágalas. Manos en alto, manos en alto. Corremos el riesgo de ser arrestados. ¡A la mierda, mi madre! ¡Venga, perra! ¡No, a la mierda! ¡Cállate! Y hasta atiesgar la vida. Cualquier cosa para llegar al primer puesto de los 10 mejores. ¡Empiece la carrera! ¡Sí, viejo! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos!